¿Cómo no pagar impuestos en España? El secreto para la libertad financiera. Bienvenidos al Guerrero Negocios, tu canal de referencia para alcanzar la libertad financiera. Hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos interesa, ¿cómo no pagar impuestos en España? ¿Suena imposible? Pues quédate conmigo y descubre cómo puedes hacerlo legalmente y sin complicaciones. Antes de continuar, te invito a suscribirte al Guerrero Negocios. Aquí encontrarás más consejos y estrategias para mejorar tus finanzas y reducir tus impuestos. Suscríbete ahora y no te pierdas nada. En España, y en muchos otros países, el sistema fiscal es abrumador. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, los españoles destinan un gran porcentaje de sus ingresos e impuestos. Pero, es mucho peor. En cada transacción, ya sea al comprar un producto, recibir un salario o invertir en un negocio, una parte de tu dinero se destina a las arcas públicas. Al final, el Estado se queda con todo, ya que la carga de impuestos es recurrente sobre cada transacción, hasta que la totalidad del valor es incautado por las haciendas públicas. Pero aquí está la clave, y si te dijera que hay formas de reducir esta carga legalmente. A lo largo de este vídeo, exploraremos estrategias y soluciones que te permitirán mantener más de tu dinero en tus manos, cumpliendo con las leyes fiscales vigentes. Reducir tus impuestos de manera efectiva es un paso esencial para tomar el control de tus finanzas y acercarte a la libertad financiera. Sigue viendo para descubrir cómo hacerlo. Beneficios de reducir impuestos Al reducir tus impuestos, no sólo conservas más de tus ingresos, sino que también aumenta significativamente tu capacidad de ahorro e inversión. Esto es clave para alcanzar la libertad financiera. Cuando pagas menos en impuestos, legalmente, te encuentras en una posición envidiable, tienes más recursos disponibles para destinar a tus metas financieras. La reducción de impuestos te brinda la oportunidad de construir un colchón financiero sólido. Puedes destinar ese dinero adicional a un fondo de emergencia, ahorro para la jubilación o a la inversión en activos que generen ingresos pasivos. Con el tiempo, esto puede traducirse en un crecimiento significativo de tu patrimonio. Así que, recuerda, no se trata sólo de pagar menos impuestos, sino de aprovechar los beneficios que esto conlleva para tu futuro financiero. Mantente atento, ya que te vamos a dar un consejo específico para reducir tus impuestos y tomar el camino hacia la libertad financiera. ¿En qué consiste este consejo de fiscalidad, criptomonedas y NFT? El consejo clave en relación con la fiscalidad son las criptomonedas y NFT. Se basa en realizar operaciones entre diferentes billeteras digitales. La idea principal es crear varios NFT, tokens no fungibles, colocarlos en una billetera digital, y luego transferirlos de una billetera digital a otra. Además, se sugiere realizar movimientos de capital en criptomonedas, transferiendo diversas cantidades entre diferentes billeteras digitales. Estas operaciones deben realizarse en billeteras digitales nuevas, es decir, que no hayan sido utilizadas previamente. ¿Por qué es importante este consejo? La importancia de este consejo radica en la utilidad futura de las huellas electrónicas, códigos únicos, generados por estas operaciones. Estas huellas electrónicas pueden ser de gran utilidad para reducir la carga tributaria en el futuro. En el mundo actual, muchas personas buscan operaciones realizadas en años anteriores para aprovechar beneficios fiscales. Por lo tanto, este consejo permite crear un registro de operaciones que pueden ayudar a reducir la presión fiscal de manera totalmente legal. Como usar este consejo, este consejo puede utilizarse de varias formas beneficiosas. Por ejemplo, las huellas electrónicas de las operaciones, como el envío de dinero o la compra de un NFT, pueden servir como prueba para generar pérdidas que ayuden a reducir la tributación. Es crucial que estas operaciones se realicen en billeteras digitales nuevas que no estén vinculadas a tu identidad fiscal, ya que las billeteras digitales no suelen estar asociadas a personas físicas o sociedades, lo que permite que el dinero transferido a esas billeteras digitales se considere perdido a efectos fiscales. En resumen, este consejo ofrece una estrategia sencilla y gratuita para relacionar la fiscalidad, triptomonedas y NFT. Al realizar operaciones entre billeteras digitales nuevas y conservar las huellas electrónicas de estas operaciones, se crea un registro valioso que puede ser utilizado en el futuro para optimizar la situación fiscal y reducir los impuestos de manera legal. La implementación constante de este consejo puede ser beneficiosa para diversas situaciones fiscales, ya sea como autónomo, sociedad o persona física. En El Guerrero Negocios, creemos en empoderarte con conocimientos para que tomes el control de tus finanzas. Reducir tus impuestos legalmente es un paso crucial hacia la libertad financiera. Recuerda, la información es poder y tú tienes el poder de cambiar tu situación financiera. Si te ha gustado este vídeo, dale like y comparte tus opiniones en los comentarios. No olvides suscribirte para más contenido como este. Juntos, podemos conquistar el mundo de las finanzas. Hasta la próxima. Disclaimer, es importante recordar que la información proporcionada en este vídeo es sólo con fines educativos e informativos. Las leyes fiscales y financieras pueden variar según tu ubicación y circunstancias personales. Siempre se recomienda consultar con un asesor fiscal o financiero cualificado antes de tomar decisiones financieras o fiscales importantes. El contenido de este vídeo no constituye asesoramiento financiero o legal y no garantiza resultados específicos en términos de reducción de impuestos. Cualquier acción que tomes basada en la información presentada en este vídeo es responsabilidad tuya. La ilusión fiscal debe realizarse dentro de los límites de la ley y con total transparencia. Gracias por tu comprensión y por ser un espectador informado y consciente de tus responsabilidades financieras.